La detención de cientos de jóvenes en calles de la colonia Roma, Condesa y Cuauhtémoc, por presuntamente haber incurrido en actos ilícitos, padres de familia y familiares aguardan afuera de la agencia 50 a la espera de que se defina su situación legal. La mayoría asegura que su familiar es inocente y están detenidos por estar en el lugar y hora equivocada. Mi hijo es mayor, tiene la edad de 20 años, él había salido a hacer un cobro porque trabaja en una banquete y en el operativo fue que los agarraron en una cafetería, según por lo que yo sé de él que me llamó por teléfono. Otros sin aceptar si su familiar incurrió en algún acto ilícito, señalan que se acudieron al supuesto concierto de reggaetón al que fueron convocados desde la red social Facebook. Es el caso de la señora Rosa Guadalupe, quien tiene casi 24 horas esperando afuera de la agencia a la espera de que se resuelva la situación de su hija y su sobrina, quienes tienen 18 años. Se agarraron llegando a zona rosa. Dicen que estaba el contingente de niños y que cuando la policía los empezó a acercar, ellas se hicieron a un lado, había una cafetería y se metieron a la cafetería. Ahora les imputan que se metieron a robar y cosas de esas, pero no es verdad. Ellas dicen que se protegieron porque los policías empezaron a hacer una golpiza. Sin embargo, afuera de la agencia que está cercada por uniformados, también hay quienes buscan a presuntos inocentes. Adriana, acompañada por sus vecinas, está ahí por su esposo Ricardo Jiménez Jiménez, a quien detuvieron afuera del portón de su domicilio, ubicado en Durango 129. Ambos pertenecen a la comunidad indígena Utomí. Iba saliendo, ya cuando lo vimos, estaba en la patrulla, ya cuando me gritó, pues ya lo estaban golpeando, lo estaban subiendo en la patrulla, se lo golpearon. Pues ahorita no nos ha dicho nada, ni no sabemos qué le están. Finalmente, los familiares de los detenidos aseguraron que son 225 los arrestados, de los cuales 143 son menores de edad, a quienes se les está dando prioridad en la resolución de cada uno de los casos. Porque también son una persona que se va a divertir así a fiesta, sin alcohol, sin drogas, porque si hay alcohol y cigarros, pero sin drogas, para no haber problemas. Es como los demás, como rockeros, es que es lo mismo que ellos hacen, para nosotros varía nuestra música. Berenice Balboa, El Universal.